Nayarit es un estado ubicado en la costa del Pacífico Mexicano, en la región del Pacífico Norte. Nayarit es un estado con una gran diversidad natural. En el norte se encuentran las montañas de la Sierra Madre Occidental, que albergan una gran variedad de flora y fauna. En el centro se encuentra la llanura costera del Pacífico, que es una zona de bosques tropicales y manglades. En el sur se encuentran las playas del Pacífico, que son algunas de las más hermosas de México. El estado también tiene una rica historia y cultura. En la época prehispánica, Nayarit fue habitado por diversas culturas indígenas, como los coras y los huicholes. Hoy en día, Nayarit es un destino turístico popular. Los visitantes pueden disfrutar de sus playas, sus montañas, sus bosques tropicales y su cultura. No olvides darle like y subscribe a nuestro canal. México por el mundo.